Se hizo tendencia a que la muñeca Annabelle desapareció Hola gente del Facebook de YouTube Espero que estén muy pero muy bien Si, hoy es uno de esos videos que muchos de ustedes me piden Que es algo de suspenso, terror, cosas paranormales Esta noticia es de la mañana Pero Twitter reventó con todo Se hizo tendencia a que la muñeca Annabelle desapareció Y si tú tal vez no conoces a Annabelle Porque tal vez no te gustan las películas de terror O cosas de misterios, ese tipo de cosas Vamos a hablarte un poquito de las cosas que ha pasado Y decirte quién es realmente la muñeca Annabelle Si tú eres amante del terror Es obvio que has tenido que ver las películas Ya tienen una saga Donde cuentan un poco cómo ha sido la historia de esta muñeca La muñeca Annabelle para esta película Le dieron su toque para que parezca un poco de terror Ya que si te das cuenta la verdadera muñeca La original, te hablo, la muñeca Annabelle No te da tanto miedo si es que lo ves Tal vez si tú ves esa muñeca en la calle Y no sabes, tal vez eres capaz de comprar esa muñeca Que tiene guardado el Museo Warren Ya que dicen que contiene un espíritu muy maligno Es por eso que está resguardada en una vitrina especial Este museo donde tiene muchas cosas malignas Se encuentra en Estados Unidos En la cual solo pueden ser accesibles a las personas durante el día Ya que dicen que si vas en la noche Al ver tantos entes juntos malignos Podría ser algo malo Ahora déjame contarte una pequeña historia real Se dice que en la vitrina tú no puedes tocar ni nada por el estilo Ya hubo una persona que fue y golpeó un poco el vidrio Y adivinen qué Sí Murió También hay otra pequeña historia que dice que un padre fue y dijo lo siguiente Dios es más poderoso que el diablo Y adivinen qué En la noche regresando a su casa Tuvo un accidente Ahora, este padre no llegó a morir Pero cuando se levantó lo que dijo fue Que segundos antes del accidente Vio a la muñeca Anabel Y es así como les digo que en ese museo existen muchas cosas Ya que la familia Warren durante todos los años Fue recogiendo de un lado a otro cosas malignas La familia Warren si es que no saben Eran dos personas que se encargaban de ver todo tipo de casos paranormales Se podría decir que es la familia más famosa que hoy en día aún existe Aunque la esposa del señor Warren ya falleció Contaron un pequeño anécdota que dijeron que cuando ellos tenían la muñeca se le acercaron muchas personas poderosas ofreciéndole más de un millón de dólares para que le dé la muñeca, a lo cual la familia nunca aceptó. Creo que eso dice mucho de la familia. Ahora también otras personas dicen que tal vez están haciendo estos rumores en forma de publicidad, ya que puede haber otra película. Si bien es cierto, esta muñeca ha tenido muchas, pero muchas historias, aquellas personas que lo han llegado a tener. Y realmente, como les dije, si tú lo ves, tal vez no te dé miedo, pero como les dije, es algo que la familia Warren ha tenido en su museo, encerrada en una vitrina especial para que nadie se acerque, porque dicen que es el ente hasta hoy en día más poderoso que ha podido existir. Gracias. Es más, tiene una muñequera en la cual se usa, se dice la historia que fue de una de sus primeras propietarias y adivinen qué también murió en formas un poco extrañas y dime tú crees en este tipo de cosas dime qué es lo que opinas la muñeca desapareció o es una manera de marketing déjame acá abajo en los comentarios espero que les haya gustado este video un poco informativo porque me gustó porque yo sí soy amante del terror entonces dije vamos a hablar de esto ya que varios de ustedes me piden cosas de terror y sí voy a estar haciendo cosas de terror no se preocupen y si no has visto la película Anabel pues te la recomiendo para que tienes un poco más la historia es muy buena y conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho y adiós gracias por ver el video